Bueno, la verdad que estamos aquí en presencia de uno de los grandes del folclore argentino, de la música popular argentina, Vitillo Ábalos con nosotros, y su sobrino nieto Juan Gigena Ábalos. ¡Qué hago se presenta! Te saluda Zapateando la Chacarera, es un fenómeno. Gracias por venir, Vitillo. A tus órdenes. Hace rato teníamos ganas de tenerlo aquí, y lo mismo que a Juan. ¿Que anda medio timido o no hoy, Juan? Para nada, no, estoy muy tranquilo. Para, además de ver por qué combinan una guitarra eléctrica con un bombo, algo que parece innovador, como alguna vez lo fue el piano en el folclore, ¿no? Que introdujeron ustedes los hermanos Ábalos. En Santiago teníamos el mataburro, el diccionario, y música, el arte de combinar los sonidos. Pero no lo hice para música clásica, tango, rock o folclore. Los sonidos. Valía todo. Vale todo. Correcto. ¿Y a quién se le ocurrió introducir el piano en el folclore? No es que se nos ocurrió. Estamos hablando, por ejemplo, 1930. Había más pianos en Santiago del Estero de Europa que Bandoneón. No es que se nos ocurrió en casa. Había un piano. Eran casas grandes, pocos habitantes todavía. Había un salón de música, un piano. Machingo tocaba el piano. Adolfo el piano. Machaquito el piano. Machaquito se enseñó solo. Tocaba paradito porque era chiquito. ¿A quién se lo ocurrió? Al arte. Al piano. Al piano. Me encanta. Se enseñó solo. Claro. No aprendió. Se enseñó. Es muy lindo. Y todos sabían cantar, aparte. Y como nos cuenta Juan, cuando vinieron a Buenos Aires, fueron los primeros en traer la música del norte a Buenos Aires, que era una revolución, una patriada enorme. Me imagino. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que fueron como la primer banda. Y aparte que era como una cosa contracultural porque no era conocido. Por las cosas me contaba mi abuelo. Los miraban con el bombo como que es este instrumento. No se conocía también esa rítmica. Tenían una puesta en escena además, ¿no? Sí, sí. Para mí era como un circo. Más allá de la música. El habitante de Buenos Aires, 1905. Esto es como conversación. No tiene otro motivo. Había más extranjeros que nacidos en Buenos Aires. 1905. 2016. Es muy cosmopolita la ciudad de Buenos Aires. Aquí tú puedes oír hablar a una familia que viene del Uruguay. Puedes oír hablar a una familia que viene de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Japón, de China. Vienen de todas partes. Muy cosmopolita. Claro. Es verdad. Y acá se encontraron con lo que en Santiago por ahí hubieran encontrado, pero difícilmente hubieran ido hasta Santiago. O sea que ustedes lo trajeron acá para que lo conocieran todos. ¿Cómo fue llegar a Buenos Aires a traer una música que acá no se conocía con eso que acá tampoco se conocía? Despacito te voy a contestar. Primero tengo que hablarte de mi padre, de nuestro padre. Él se andaba, se decía Filito, andaba noviando con la niña Elbecia Balsaretti, hija de suizos en Santiago del Estero. Y mi abuelo paterno, que no tuve el gusto de conocerlo, lo quería mandar que administre un campo a su hijo, Napoleón. Después se entera él que en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, necesitaban maestras, maestros. No daban abasto y también podían ser bachilleros. Papá terminaba el bachilleros y andaba enamorado de la niña Elbecia Balsaretti, de la gringa. Se casan, mandan una carta de acuerdo al diario y le contestan, acá tiene trabajo. Y fue a La Plata, nace Machingo el Mayor y papá se recibe en Buenos Aires estudiando para ser médico odontólogo. Y en La Plata era maestro. Y Adolfo nace en Buenos Aires, al lado del Hospital de Niños. Cuando sacan la libreta de enrolamiento en Santiago del Estero, se enteran que eran santiaginos truchos. No sabían que habían nacido en La Plata y en Buenos Aires. Y bueno, papá hace una segunda casa, ahora va tu pregunta, porque el 2016 es lo mismo. Un matrimonio que tiene cinco hijos, en Santiago no había universidad, había jornada primaria, secundaria y punto. Entonces, Machingo estaba estudiando tu abuelo, mi hermano, en Santa Fe y Adolfo en Tucumán. Y Robertito apuntaba para Aná, el profesorado provincia de Entre Ríos. Entonces, por eso, hizo una casa acá. ¿Está claro, verdad? Para juntar. Era una, no solamente para mi padre, mi madre, para cualquier familia. Claro. En el 2016, supongamos que tú tienes cinco hijos, se van a estudiar porque en tu pueblo no hay universidad. Tienes que trabajar mucho, ¿eh? Claro, es verdad. Yo les quiero pedir un favor, antes de pedirle un poquito de nostalgia santiagueñas. Es un tema mío, pero tengo mucho temor. Están en el filo de la pastilla y tengo miedo que se caigan las sillas. Si se pueden correr un cachito para adentro, los mismos vitillos, ahí está. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Ya tuvimos un blooper una vez y no quiero otro. ¿Podemos escuchar un poquito de nostalgia santiagueñas? ¿Cómo no? ¿Si puede ser? Con Gavino, al piano. Uno de los sábalos. Adoptados por hoy. A ver. Bien, Gavino. Nostalias santiagueñas. ¡Epa! Adentro, Gavino. ¡Epa! Adentro, Gavino. ¡Abre camino! ¡Bien, Gavino! Ahí está, Gavino. Voy a adoptar, Gavino. Había preparado otra. Había preparado otra. Sabe todo. Sabe todo. Perdón, yo pedí esta y sé que vos ibas a tocar también. Porque, ¿cuántos años tiene usted, Vitillo? Perdón, ¿no? ¿Cómo? La indiscreción. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo? Sí. Dice la cigüeña que soy un joven de 94 años. 94 años y toca el bombo como si tuviera... Ya es grande, me voy a preparar y me lo estiro. Ahí está. Ahora, a Juan se le ocurrió meterlo en un estudio de rock y fusionarlo con otros géneros musicales. Que ese bombo de tanto folclore y de tanta música nuestra se fusionara. ¿Cómo se te ocurrió eso? Que está hecho documental, que está hecho CD. Sí, o sea, volviendo atrás, era meternos en el estudio un fin de semana y hacer que él toque todas las canciones de los ábalos con algún invitado. Y ese fin de semana se transformó en seis años. Porque empezamos, el primer encuentro que hizo fue con Juanjo Domínguez y fue tremendo. O sea, el primer invitado iba a ser, digamos, la idea fue Juanjo y después, que Vitillo regrave, pero con su banda, ¿no? Cuando vino Juanjo, yo me prendí fuego con eso. Ahí justo me cruzo con mi prima y dice, filmémoslo, filmémoslo. Y empezamos a armar filmaciones y después dijimos, ponemos un documental de esto. Y después asumimos Juanjo Domínguez, Rally, Liliana, Herrero, Jimmy Rip, Leopoldo Federico. Juan, es esto que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. ¿Esto surge antes o después de que toca con Roger Waters? Esto surge antes. Antes. Sí, sí, sí. Igual lo de Roger Waters fue que estábamos tratando de ver si los podíamos juntar. Y justo, digamos, por esa intención, Roger Waters lo elige a él como protagonista de un video. O sea, una cosa, una locura. Pero no llegó a haber un encuentro musical, así que él terminó siendo el protagonista del video. Y que le decían que tenía que hacer de viejo, pero no te salía. El director, ¿no? Claro, era para la fundación Alas. Alas. Andando por todo el mundo. Y el director de la película me llevan a ver a Sategui. En lugar de residuos, de basura. ¡Acción! Esto es lo de Roger Waters. Usted tiene que buscar este pelotero. ¡Acción! Esto es lo de Roger Waters. Y yo encuentro algo y empiezo a saltar contento, de alegría. Y por ahí me dicen, corte, corte, me llama. Oiga, no salte, haga de viejo. Ahí está. Es verdad. Ahí está Roger Waters con su guitarra. ¿Esto es en la Villa 31? Sí. Es en la Villa 31 de la zona de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. ¿De qué canta Cerati? Claro, canta Gustavo Cerati. Y Roger Waters, ¿no? Igual para mí el título es Vitillo Avalos. No, Roger Waters conoció a Vitillo Avalos. Claro. Porque cuando se encuentra le dijo, ¡Eh, te está esperando para comer chancho al horno con batatas! Lo primero que le dijo a Roger. ¡No! Lo abrazó y Roger le miraba el bombo. Era como que estaba más sorprendido Roger que el maestro. ¿Cómo era? A ver, ¿cómo es? A ver, ahí estamos encontrando el momento en el que arranca Vitillo. Y arranca como un señor grande, ¿no? Como lo que no es. Algún día será. ¿No? Un hombre grande. Y allá va Vitillo. Y allá se va a encontrar con... Se me ha quedado mucho, Roger. Sacó la guitarra y miraba a los chicos. Y me miraba a mí. Y ahora se llama Chacarera. Y empezó a lagrimear. Me dice en inglés. Alguien me traduce. ¿Qué ritmo es eso? Preguntaba Chacarera. Qué lindo. ¿Y cómo es encontrarse...? Vos tocas con Ciro en Los Persas y, digamos, ustedes llenan de rock cada estadio. Pero vos tenés sangre de folclores y viene tu abuelo y tu tío abuelo y todo. ¿Cómo es encontrarse el rock y el folclore? ¿Es fácil? ¿Es un idioma pariente uno de otro? ¿O son muy distintos y cuesta juntarlos? No, pará. Yo me remito y vuelvo de nuevo. Música, el arte de combinar los sonidos. O sea que tú puedes combinar los sonidos y suena a rock, suena a folclore, puede sonar a tango, a música clásica. A la pregunta tuya, ¿cómo puede ser? Vos te enamoras, te dejas agarrar por el arte de la música. Habían preparado algo con Gavino, Juan, y yo lo llevé a Gavino por otro lado. ¿Qué habían preparado? No sé, el maestro, no sé qué había preparado. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Chocolel? No sé, el maestro, no sé, el maestro, no sé. Mirá, y algo, lo mismo, pero con otros sonidos. A ver, lo mismo. A ver, lo mismo. A ver, lo mismo, pero con otros sonidos. Pero mirá, por ejemplo, hacete un ritmito de chacarera. Lo que decías del rock. A mí... No, de improvisación. 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 Nadie preguntaba más nada que eso. A ciegas. A ciegas. Omar Mollo, Liliana... Te lo voy a leer en orden de aparición. Ah, mirá. Petejo Carabajal, Juanjo Domínguez, Liliana Herrero, Rally Barrio Nuevo, Pedro Rossi, Leopoldo Federico, Hugo Rivas, Jimmy Rip, las hijas y los nietos de Adolfo Ábalos, el hermano Vitillo, el pi de Manolo Herrera, Alejandro Herrera, Tabalero, Jaime Torres, Omar Mollo, Ilda Herrero, Manu Yaller, Axel Krier, Facundo Sarabia, Luis María Serra, La Bomba del Tiempo y yo me colé en uno. Seis años, estabas viendo cuándo encajar ahí. Pero bueno, esto es una excusa... Es una maravilla. Y en el video, este que estamos viendo ahora con Jimmy Rip, por ejemplo, lo tengo ahí de fondo. El encuentro con la espineta, que se encuentra ahí casualmente, mirá con el flaco. Ahí en ese tonto. Un material increíble. Ahí con los persas antes de salir al escenario en La Plata. Sí, porque el señor se vino de gira con nosotros. Ahí está con Roger Waters. Es una locura. Es con Leopoldo Federico. Muy bien. Te quedás hipnotizado, viste que no podés decirlo. Sí, yo asigné muchas cosas de los sábados. Soy capaz de hacerte duro. Es una maravilla. Esto tiene toda imagen, digamos, el disco que estamos mostrando ahora en exclusiva, porque es la primera vez que se muestra en televisión y que estamos escuchando algo de esto. Se realizó con sonido, pero también con imagen. Y hay un documental hecho y ojalá algún día lo podamos ver en su totalidad. Está en proceso final, digamos. La idea es, con suerte, a fin de año, que esté donde se pueda. Claro. Yo me pregunto, ¿no? Digamos, Facundo Sarabia compuso alguna vez y cantó y Soledad hizo lo mismo, que con Vitillo y con Machaco yo aprendí la chacarera, ¿no? ¿Cuánta gente habrá aprendido la chacarera con usted, Vitillo? No sé si a tocarla, a zapatearla, a algo, ¿no? Claro. A través de mi profesión con mis hermanos, yo he conocido Ushuaía, Formosa, San Juan, Entre Ríos, todo el país. Y me atrevería a decir que casi, casi he llegado a entender lo que es una zona patagónica, lo que es una zona donde domina el Paraná, el río Paraná, Corrientes, el Chaco, Santiago del Estero, lo que es la quebrada de Humahuaca, son baldosas del mismo tamaño, pero de diferente color. Pero todos apuntamos lo mismo, amor a nuestras tradiciones. Y a través del 2016 y lo anterior, el habitante argentino se da y no se da cuenta del todo. Está argentinizándose a través del arte folclórico, y no lo niego al tango. Pero hay que argentinizar al habitante argentino, no prohibirle de que oiga y baile a otro ritmo. No, no. Pero que sepa, que sepa de qué pupu, de qué ombligo viene. Es verdad, y si ustedes quieren saber de dónde venimos, acá hay uno de los responsables de nuestras raíces, que es Vitillo Ábalos. Gracias por haber venido, Vitillo. Gracias, Juan. No, a ustedes. Por este regalo que nos preparaste durante seis años y este rato que compartimos hoy acá en Tomate la Tarde. Hablando de regalar, no te puedo regalar el bongo porque es el regalo de mi abuelo, ¿eh? ¿Este es de su abuelo todavía? Es una inigreta que estás hablando de regalar. No, no, no. Yo le iba a pedir que nos regalara una última canción como despedida, si se animan a hacer lo que ustedes quieran. Santiago, ¿qué hacemos? Y nosotros disfrutamos. Hagamos, hagamos. Tema libre. Qué sonrisa tiene Vitillo. Ay, qué vida por todo el tiempo. Cuánta vida. A ver. Ahí va. Los Ábalos. Vamos a unas melodías. Vamos a unas melodías. ¡Bien! ¡Bien! Vamos bajito. Puede haber un coro acá también. Ah, te animaste. ¡Bien! No haberte conocido 80 años atrás, ¿eh? Bien, ¿Vistillo? Gracias, Vistillo. Gracias, Juan. Qué placer, tomate la tarde. Y gracias, Juli, también. Les dijimos que era un encuentro especial este con los sábalos.